Aumento de la tarifa del subte, ¿usted piensa seguir usando este servicio? ¿Va a optar por otra alternativa? No, vamos por otra alternativa, porque como viste, la verdad que subió mucho. ¿Vas a ir siendo tu medio de transporte o vas a buscar alternativa? Otra alternativa, sí. Demasiado, demasiado. Voy a tratar de viajar lo menos posible, tener otras opciones. Cuando estoy muy apurada el subte, no me queda otra. Es el más rápido y el más conveniente para llegar a la facultad. Me viene de 10, pero bueno, 3.50 es mucho. Definitivamente buscaré otro medio de transporte. Es inaudito.